Tenemos que hablar de la relación bilateral entre China y Brasil, luego de lo que fue la cumbre del G20, justamente en Río de Janeiro, porque Lula y Xi Jinping, allí los tienen en imágenes, presidentes de ambos países, bueno, mejoraron el estatus de las relaciones diplomáticas y alcanzaron acuerdos sobre infraestructura, energía y agronegocios, estrechando los vínculos entre dos de las economías en desarrollo más grandes del mundo. La visita de Estado a Brasilia coronó una gira regional de Xi que mostró la creciente influencia diplomática de Beijing durante una complicada transición de gobierno en Washington. También acordaron encontrar sinergias entre la iniciativa del Cinturón y la ruta de China y los programas de desarrollo brasileños después de que Lula se negó el año pasado a incluir formalmente a Brasil en la estrategia global de inversión en infraestructura de China. Aunque las relaciones comerciales entre Brasil y China fueron creciendo durante décadas, sus relaciones diplomáticas flaquearon durante el gobierno del predecesor derechista de Lula, Jair Bolsonaro, quien se hizo eco de la retórica anti-China del expresidente estadounidense Donald Trump, un aliado ideológico.